Yo no hablo muy bien castellano, pero Argentina... ¿Cuál es? ¡Gracias, Charly! ¿Te des razón? ¿Te des alguna cosita en tu casa? ¿Una comida? ¡Gracias! ¡Una! ¡Tres! ¡Ey! No me entiendes el centro, eh! ¡Ey! Ya volverás a mí. ¡Ey! ¡Y! ¡Ey! 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 Te gingó, te habrás hecho feliz A ver, a cosas de ti No lo mire, bailar, te hice feliz No lo mire, bailar, te hice feliz No lo mire, bailar, te hice feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!